¿Cómo se llama PMP Grupo? Desde Expo Manufactura 2019 me encuentro con el ingeniero Héctor Sánchez. Él trabaja para PMP Grupo, que nos va a hablar acerca de la utilidad de los ventiladores industriales que tienen, grúas viajeras, toda una línea de productos para facilitar la vida industrial, Héctor. Así es, buenas tardes. Bueno, PMP Grupo nace en 1990 fabricando grúas viajeras para darle servicio a la industria, manejo de materiales, manejo de rollos de acero. También tenemos la línea que se llama Chicago Blowers, somos licenciatarios de esa marca estadounidense para la fabricación en casa de ventiladores industriales de todo tipo. En el caso de grúas viajeras, tenemos como principales clientes la industria metalmecánica, la industria del acero, manejo de rollos y manejo de cualquier tipo de industria que hay aquí en Nuevo León y en México. ¿Cuál sería un beneficio directo para los industriales, Héctor, de adquirir un producto o un equipo con PMP Grupo? Somos especialistas en el mantenimiento, en el servicio de correctivo, preventivo para las grúas, excelentes precios, muy competitivos también. Tenemos presencia con más de 80 personas dando mantenimiento 24-7 en diferentes plantas, desde Eternium y otras empresas en Nuevo León y en México. Damos mantenimiento también a cualquier tipo de grúa existente en el mercado. Pueden encontrar con nosotros garantía, totalmente excelente calidad de fabricación. Ustedes están ubicados aquí en Monterrey, pero tienen capacidad para distribuir a cualquier parte del país. Así es, estamos aquí en Apodaca, Nuevo León, muy cerca del aeropuerto. Damos servicio a todo Nuevo León, aparte de toda la zona de la República Mexicana y también hemos exportado grúas a Estados Unidos y también para Centroamérica y Latinoamérica. Si alguien quiere saber más acerca de PMP Grupo, ¿qué puede hacer, Héctor? Puede entrar a www.pmpgrupo.mx o a www.strongcranks.mx. Muchísimas gracias por tu tiempo, Héctor. Gracias. Hasta luego. Y para todos nuestros lectores, hasta la próxima cápsula.